Música Bueno, realmente es un concierto muy bonito, realmente el director argentino, don Carlos Vieux, ha estado aquí anteriormente, pero es un excelente director. Y esto se enmarca mucho, digamos, en el comienzo de la temporada, que ojalá sea tan lindo como hoy día. Pero fue un maravilloso el concierto. Hace tiempo que no venía un concierto y realmente me impresionó, estoy muy contenta que la universidad siempre mantenga la cultura para todos nosotros. Y especialmente lo que más me gustó fue los vientos. Realmente este director supo explotar muy bien los instrumentos de viento. Bueno, habitualmente vengo a los conciertos, me parece una actividad digna de resaltar, que nuestra ciudad mantenga en forma sostenida y periódica conciertos mensuales. Y nos haga conocer la cultura de la música. Me parece siempre maravilloso escuchar música. Me encantó y emocionó el chico, talento, 21 años, excelente. Felicitaciones a los padres, quienes permitieron que este niño desde los 4 años pudiera estar inserto en la música. Gracias. 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 Gracias.